te cuento que Rusia intensificó sus esfuerzos para tomar Yarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, con el lanzamiento de un asalto aéreo sobre esa localidad. Fuentes militares ucranianas confirmaron hoy que paracaidistas rusos descendieron sobre la asediada ciudad, agregaron que las tropas rusas atacaron un hospital militar regional y que los combates siguen en marcha. Y mire, Alemania abrió sus puertas a los refugiados de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa la semana pasada, que según la ONU ha dejado más de 660 mil desplazados hasta ahora, el operador ferroviario Deutsche Bae la permite viajar gratis a las personas y se prepara para fletar más trenes desde la frontera con Polonia. Hasta el momento un número relativamente pequeño de ucranianos ha logrado llegar a Alemania.